Desde Villanueva, a Cuba, Roberto Carbonell, ese aplauso, digan, se va a hacer. Que yo me voy, que yo me voy. Gracias, gracias. Ha sido la actuación del gran Roberto Carbonell, un músico y un actor de categoría universal. Y la noche continúa ahora con los tambores y el ritmo de los AfroCuban Brothers. Gracias.